¡Hola a todos! ¿Cómo están? Yo soy Gabriela Ávila, chicas, bienvenidas a mi canal. Y están viendo dos looks de ojos completamente diferentes, diseños distintos, colores distintos, pero ¿qué creen? Lo hice con la misma paleta. Y de esta manera le voy a dar inicio a lo que posiblemente se pueda convertir una serie en este canal y la voy a llamar Dos Looks, una paleta. Porque durante este año he estado recibiendo algunas paletas por partes de algunas marcas, he estado haciendo compras también por ahí y ahí están esas paletas guardadas, esperando ser utilizadas y no me parece justo tenerlas engavetadas y solamente hacerles un video de reseña. Así que en esta ocasión voy a presentarles un video con dos looks de maquillajes hechos con una misma paleta. Para comenzar esta serie entonces escogí la paleta Olivia de Beauty Creations. Como saben, mis chicas, ya tenemos reseña de esta paleta en el canal con un look bastante distinto a estos dos. Así que de esta manera serían tres maquillajes que podemos hacer con esto. Y seguramente podemos hacer 10, 15, 20 tipos de maquillajes diferentes con esta paleta. Aquí la idea, mis chicas, lo que yo quiero lograr con esta serie es que no malgastemos y que no acumulemos demasiado maquillaje. En el caso de las youtubers, en el caso de las chicas que trabajamos con este tipo de productos, que nos llegan, que nos obsequian para hacer reseñas, es diferente porque nosotras recibimos los productos. No vale la pena que empieces a acumular o que esperes comprar esa paleta específica para hacerte ese look específico. Y yo te voy a demostrar en este video entonces que le puedes sacar muchísimo provecho a los productos que compres. Antes de empezar, y como siempre te invito a que te suscribas a este canal, si no lo has hecho, por favor, de este lado de la pantalla, hay un botoncito rojo, púlsalo para que me acompañes en cada uno de mis videos que normalmente publico miércoles y domingo. A veces lo publico los días lunes porque ya saben que el domingo, pues, tenemos cosas que hacer en casa y se me atrasa un poco la edición y lo tengo listo para las 2 de la mañana. Y digo, bueno, ¿para qué publicarlo en la madrugada? Mejor lo publico el lunes en la mañana. Pero normalmente son miércoles y domingo. Mis chicas, si les interesa entonces que esto se convierta en una serie, es súper, súper, súper importante que me lo dejen saber en la caja de comentarios. Vean el video completo. Si les gusta, ya lo saben, quiero conocer su opinión más abajo. Y de esta manera, comenzamos. Chicas, y vamos a empezar como siempre aplicando una prebase en los ojos. Y voy a estarle entonces dándole esta función al Shape Tape de Tarte. Voy a comenzar con este ojo para que no se me vaya a secar el corrector o se vaya a cuartear o se vayan a formar grumos. Como saben, el Shape Tape de Tarte es extremadamente concentrado, reseca el área del ojo. Así que aquí lo voy a estar aplicando con un pincel y voy a hacer una capa más bien fina. Ya esta paleta ustedes la han visto. Escogí esta también porque es una de las favoritas de muchas de ustedes. Siempre están súper, súper entusiasmadas con este tipo de colores, son un poco más cálidos. Pero esta paleta siento que se le puede sacar muchísimo, muchísimo provecho. Vamos a comenzar con este lado. Voy a estarles contando un poquito en voz en off lo que voy a estar haciendo para que no nos tardemos mucho haciendo estos dos looks con una sola paleta. Vamos a comenzar aplicando este color café súper clarito en toda la cuenca del ojo. Lo voy a hacer de manera completa porque voy a estar creando una especie de smokey eye con colores un poquito contrastantes. Aquí la idea es que entonces este color vaya casi, casi cerca al huesito de la ceja. Ahora voy a estar tomando este café ya un poco más naranja o más bien un naranja un poquito apagado y con un pincel más pequeño y con la ayuda de un pincel para difuminar. Voy a aplicarlo justamente en el área de la cuenca llevándolo hacia el extremo interno y externo. Voy a estar humedeciendo mi pincel y voy a tomar este color verde que también tiene una terminación metalizada y lo voy a aplicar por toda la almendra del ojo. Que no se suba por encima de la cuenca, solamente por toda la almendra lo voy a estar haciendo con un pincel plano para depositar color. Para suavizar estas líneas voy a estar utilizando un pincel limpio para difuminar y voy a posicionarlo justo en la cuenca para mezclar este color verde y el color naranja que apliqué justamente en el área de la cuenca. Con ese mismo pincel voy a estar tomando un café medio y un poco del verde que apliqué en la almendra y lo voy a posicionar en el área de la cuenca. Esto con la idea de suavizar aún más esta línea y de crear un poco de profundidad y separación entre estos dos colores. Nuevamente voy a humedecer mi pincel plano para depositar color y voy a tomar este verde oliva el cual voy a posicionar en la esquina externa e interna del ojo para darle aún más profundidad sin cambiar las tonalidades verdes que estoy aplicando en la almendra. Con mi dedo anular voy a tomar un poco de esta sombra rosa un poco dorada y la voy a aplicar justo al centro de la almendra de mi ojo para dar un toque de iluminación. Pasamos a la parte inferior y voy a estar aplicando el verde que apliqué en la almendra en una línea suave por toda la línea de las pestañas inferior. Esto lo voy a hacer de manera muy difuminada para que no quede una línea dura sino más bien suavizada. Voy a estar complementando esta línea ahora con un poco de dorado. La idea es que se mezclen y que se vea una combinación de estos dos colores en la parte inferior. Y voy a tomar un poco de este rosa también metalizado brillosito para aplicarlo en la esquina externa y justo al centro de la almendra del ojo. Ahora voy a tomar una sombra en crema esta se llama Megabats y es de Clean Color y voy a tomar un pincel plano y voy a aplicarlo justo al centro de la almendra del ojo. No lo apliqué directamente con la varita que trae este producto porque a mí iba a quedar una distribución muy dura y aquí quería que se vieran los pequeños reflejitos que tiene este producto. Ahora voy a tomar este delineador en gel de Line 2U en un tono café más bien rojizo, súper súper bonito. Y voy a trazar una línea normal recta por toda la línea superior de mis pestañas y luego voy a hacer un cut eye normal como los que regularmente hago y ya me han visto hacer muchísimas veces acá en el canal. Con un pincel para difuminar voy a estar tomando este café subtono rosa y voy a marcar toda mi cuenca. Pero fíjense muy bien lo que estoy haciendo, no lo estoy marcando por toda la línea de la cuenca sino solamente sobre la cuenca pero de manera recta, haciendo una línea un poco más recta que no va a ninguno de los extremos de mi ojo. Y quiero hacer un cut crease, entonces voy a estar marcando un poco más la intensidad de esta cuenca pero hacia arriba con este color un poco más fresa. Esto lo tengo que hacer súper súper bien difuminado. La idea es que se vean la intensidad de colores, fíjense que no estoy llevando a ningún extremo este color sino que lo estoy llevando hacia afuera. Ahora con un pincel más chiquito, más puntiagudo y con este color fresa más intenso voy a estar trazando solo la línea de mi cuenca. Luego voy a estar utilizando un pincel limpio para difuminar, para suavizar esta línea y que se vea entonces la profundidad con estos colores que he estado aplicando solo de la cuenca hacia arriba. Aquí lo importante entonces es la difuminación. Ahora voy a tomar un pincel de precisión para tomar este color uva y lo voy a posicionar suavemente también en el área de la cuenca. Lo importante es entonces que se vea bien marcada esa línea de profundidad. Y fíjense que me estoy guiando por la línea natural de mi cuenca y de mi huesito para extender esta línea hacia afuera. Ahora voy a cortar el crease, esta parte de la almendra para que se realce muchísimo más esta línea de la cuenca. Fíjense que ya se empieza a marcar entonces esta dimensión en toda la cuenca del ojo. Lo voy a estar haciendo con un pincel para corrección y con el mismo corrector que utilicé como prebase. Aquí lo importante es que la línea externa, esta del huesito, no la vayan a hacer demasiado, demasiado curva porque se les puede ver un poco caído el ojo. Yo me dejo llevar por mi línea natural y luego la disimulo un poquito para realzar y que mi ojo se vea mucho más estilizado. Ahora voy a tomar este rosa con unos pequeños destellitos para sellar todo este crease. Aquí lo importante es que cualquier producto en crema que apliquen para cortar su crease tengan que sellarlo luego y lo ideal es que sea con una sombra clara. Con un pincel de precisión voy a estar tomando el color uva y este color arena con subtono rosita para remarcar nuevamente esta línea de la cuenca y que se vea súper cortado. Voy a utilizar el delineador ultrafino de Bogue para trazar una línea normal por toda la línea de las pestañas superiores y esta luego la voy a estar extendiendo casi de manera paralela con la línea de la cuenca que marqué con estas sombras oscuras. Apliqué un poco de brillo y estuve utilizando entonces la misma sombra metalizada de Clean Color, esta plateadita súper súper bonita. La estoy aplicando entonces en el área de la almendra que quedó más clara, esto para dar dimensión y brillo. Voy a estar utilizando este kit que acabo de comprar en el Black Friday de Sephora, me pareció súper súper lindo. Hace días les dije que quería comprar la versión grande del ULA The Benefit y aquí está. Pero este kit además trae dos cosas que no he probado. Es una mini 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 presentación de este producto Porefessional que es un primer precisamente para matificar y para minimizar la presencia de poros. Lo estaremos utilizando después. Y esta mini presentación del Whatsapp que es un iluminador en crema. Este es el que voy a estar utilizando ahorita. Voy a estar tomando esta de Miniso que no me encantó del todo. Pero vamos a ver si hace el trabajo aplicando iluminador en crema. Está bonito, es bastante bastante ligero el brillo que da. Pero se ve lindo y creo que va muy en armonía con este maquillaje de ojos. Para ese lado del rostro voy a estar utilizando el Strobe Light Strobe & Powder de LA Girl. Este es un iluminador en polvo un poquitito más potente pero no es demasiado. Quiero darle un look diferente a cada lado del rostro. Y es un color un poquito más frío. Entonces por eso decidí utilizar de este lado este color. Para ambos lados del rostro sí voy a estar utilizando el Hoola de Benefit. Chicas y la verdad me ha dejado un poco decepcionada este producto porque pensé que traía más. O sea es bien chiquito el pan, el digamos el cuadrito de sombra. Yo creo que es exactamente igual la cantidad de producto al que viene en el pequeño que no sé dónde está ahorita. Esta es la versión pequeña. Vamos a ver qué cantidad. 0.14 onzas y este dice 0.28 onzas. Es decir el doble. No lo sé, no lo sé y ahora siento que este está un poquito más oscuro. No sé si con el tiempo el producto se oxidó. Lo cierto es que sí es mucho más cómodo a la hora de tomarlo con la brocha. Y realmente esta fue como la razón por la que decidí también comprarlo. Porque me gusta mucho ese producto y por eso lo compré en la versión pequeña. Primero para probarlo. Me encantó. Entonces ahora sí me voy por la versión más grande. Y me voy a ir con la paleta de Profusion. Me estuvieron preguntando que para un color moreno claro de piel yo recomendaría esta. Porque si tiene entonces una selección de colores un poquito más canelita. Un poquito más oscuro. Entonces voy a tomar un poquito del medium contour. Y apenas un poquito del deep. Para marcar un poco este contorno. ¿Saben? Para que no me quede exceso de producto voy a pasar una brocha gordita. En cuanto a rubores voy a tomar esta paleta de Line 2U que me ha encantado. Me ha fascinado esta paleta. Y voy a tomar este color con la misma brocha que estuve aplicando el bronceado y el contorno. Y apenas voy a complementar con un poquito de rubor de este lado. Y voy a tomar una brocha limpia para tomar este rosadito que tiene unos destellos de dorados muy lindos. Y los voy a aplicar de este lado. Para la parte inferior de este maquillaje no crean que se me ha olvidado. No se me ha olvidado. Con un pincel de precisión voy a tomar este color rojizo metalizado. Muy bonito por cierto. Y lo voy a estar aplicando en la parte inferior. Tenemos una carga bastante intensa, un delineado súper intenso, brillos, un cut crease. Entonces no quiero que quede muy intenso en la parte de abajo. Sin embargo tampoco quiero que quede completamente desnudo. Y voy a tomar un poco de este vino claro y voy a difuminar un poco. Chicas voy a hacer algunos detalles, aplicar pestañas postizas y regreso. Para los labios voy a estar utilizando el mismo tono para ambos looks. Porque quiero hacerlo bastante neutro. Para que vean que pueden pasarse de un maquillaje a otro sin tener que cambiarle tampoco demasiado. Voy a estar utilizando este labial de Smashbox. Este es en el color late mate. También lo encontré en la sección de Black Friday. Pero chicas déjenme decirles que lo que había en Black Friday era básicamente lo que ellos obsequian al momento de que tú hagas una compra. Me pareció un poquito tricky esto. Un poquito pues no tan cool la verdad. Porque si te están vendiendo las muestras básicamente ellos no están haciendo descuento de nada. Esa es harina de otro costal. Y para delinear voy a estar utilizando este delineador de Sephora, de la harina Sephora. Este es en el color tip beige, el número 15. Esto lo pagué, esto no me lo obsequiaron. Voy a delinear los labios y voy a rellenar. Chicas y este es el resultado final utilizando una sola paleta y creando dos looks completamente diferentes en cuanto a colores, en cuanto a diseño. La paleta Olivia entonces sí se vuelve bien bien versátil. Me da muchísimo gusto haber comenzado esta serie de tutoriales, de videos en donde les pueda presentar dos looks completamente distintos para fiestas. Estos maquillajes yo voy a tratar de dedicar esta serie en este mes y en el mes de diciembre a este tipo de maquillajes que no necesariamente tienen que ser muy muy complicados. Pero que sí tengan ese toque brillosito o de color, que se vean más especiales para que lo podamos utilizar en fechas decembrinas, de posadas, de fiesta, navidad, fin de año. Quise utilizar entonces en este lado más colores tierra, colores también que fuesen muy muy padres en combinación con el verde que tiene pues la característica esta paleta de predominar. Tal vez siento que predominan porque la paleta es verde pero no. Sí siento que los colores verdes le dan como una estructura muy especial a esta paleta porque de resto sería una paleta de colores cálidos. Este dorado también no lo utilicé pero creo que lo utilicé en el video anterior, en el tutorial anterior. Igual se los voy a estar dejando acá para que complementen y vean un tercer look que se puede lograr con esta paleta. Este tipo de maquillajes así verdosos con colores tierra, también con la combinación del verde, un poquito de brillo, un delineado en café. Te puede ir perfecto con looks naranjas, con looks dorados, si utilizas algo café, alguna lentejuela dorada, alguna lentejuela café obscura. Este tipo de maquillaje te puede quedar súper súper bonito. Es más bien un look neutral, un poquitito más arriesgado por el uso del verde pero como pueden ver acá no invade el ojo. Se ve muy bonito y muy favorecedor para las chicas con color de ojos café o también negro. Y por este lado sí me fui un poquito más ahogada, hice un cut crease que bueno, al momento de estar aplicando este producto, el Megabats, pensé que me iba a ir más fácil con él porque el otro que tengo de verdad difumina mucho mejor. Este tiene una fórmula un poco distinta, un poquito más parchosa y tuve que corregir un poco acá el cut crease porque sí se volvió medio olodazal. Para este lado del rostro me fui más con colores un poquito más cálidos y también con colores un poco más fríos como este morado uva para dar la profundidad del crease. Y también estuve utilizando solamente los colores claros por acá. Este color es súper particular porque es tornasolado. Este tal vez aplicado así difuminándolo mucho mucho mejor y no aplicándolo como tap tap como si estuviese solamente el depositando el color me hubiese dado un mejor resultado. Sí me gustó pero siento que este color da para muchísimo más. Segurísimo lo voy a estar aprovechando de otra manera con otro maquillaje. Pero me gustó mucho el resultado, chicas. Acá hice un delineado completamente diferente, más alargado, más rasgado, más en correspondencia al look del cut crease. A mí me parece que se ven ambos looks súper súper bonitos. Déjenme en la caja de comentarios qué les pareció, por cuál se irían ustedes, cuál quisieran practicar. No tuve fallout en la parte del maquillaje, en la parte del rostro. Y voy a hablarles entonces de algunas cositas que estuve utilizando por primera vez para maquillarme el rostro. De la base Amazonian Clay Full Coverage Foundation. Esta tiene protección solar del 15, igual ya yo tengo protector solar en el rostro. Nunca se dejen llevar por eso. Siempre utilicen protector solar así su base, diga que tenga protección solar, es muy muy ligero. La verdad, lo que los va a proteger. Yo estuve utilizando de estas muestras los dos primeros colores. El color Fairlight Honey y el color Light Neutral. El Fairlight me quedó muy claro en el rostro. Y esta base tiene una característica muy particular. Voy a tomar acá un poco y la voy a aplicar sobre mi mano. Porque es como si quedara una consistencia de polvo. Si te gusta ese tipo de cobertura que deja la piel como si fuese polvosita, esta te va a gustar. Personalmente no es el tipo de sensación que a mí me gusta tener sobre el rostro porque siento que la cobertura falla. Sin embargo, estuve aplicando entonces primero la más clara y luego esta un poquito más oscurita, la Light Neutral. Y la estuve difuminando bien con mi esponja y me gusta muchísimo cómo se ve. Me gustó ahora el resultado viéndola así. Sí siento que se ve súper súper bonita. ¿Sería mi primera opción de compra? No, pero me da muchísimo gusto probar entonces el producto para comentarles un poco cómo funciona. Esta entonces dice que tiene 12 horas de duración y que también es una fórmula ligera. Eso es cierto, la fórmula es bastante bastante ligera. Que cubre las imperfecciones y es para todo tipo de piel. Yo sí pienso que pueda ser una base para todo tipo de piel, pero aquellas que son de mixtas a grasas es como el rango que más puede disfrutar este tipo de piel. La mía es de mixta a seca. Entonces sí siento que tal vez a mí me gusta que queden un poquitito más hidratadas. Pero la verdad se ve muy muy bonita. Entonces para que también tengan en cuenta esto. Para la corrección de ojeras y para hacer entonces el cut crease y marcar también la prebase de mis ojos. Estuve utilizando el Shape Tape de Tarte. Me gusta cada vez más este producto. Pero sí hay que recordar mis chicas que en esta área de la ojera que está perfecta. Esto está completamente cubierto y qué bonita terminación tiene. Hay que mantener muy hidratada. Esta zona de la ojera es súper súper importante. No lo vaya a pasar por alto. Porque si la zona de tu ojera tiende a resecarse, ese producto tal vez vaya a marcar mucho más esa resequedad en tu piel. Hidrátala súper súper bien. Si tienes la piel seca o ya tienes muchas líneas de expresión, no te recomiendo este corrector. Porque sí tiende a ser un poquito pesado. Hay que utilizarlo con muchísima muchísima cautela. Porque puede dejarte el área de la ojera extremadamente densa. Yo lo estuve aplicando con mi esponja de Real Techniques. Que me encanta, me fascina. La voy a estar utilizando esta en adelante por mucho tiempo. Porque de verdad está muy muy buena. Esta manera de update está maravillosa. La esponja difumina súper súper bien. Y quería utilizarla entonces con otro tipo de base para ver cómo reaccionaba. Y maravilloso. De hecho, creo que gracias al efecto que logré conseguir con esta esponja, es que logré aceptar un poco más esta base. Chicas, para mis cejas estuve utilizando el color turco de Bisú. Creo que este es el color exacto. Entonces, el color que yo necesito para mis cejas. Porque estuve utilizando en el video anterior, creo que fue el color cortado. Que es este que está aquí. Y como pueden ver, sí hay una buena, buena diferencia en los tonos. Este entonces viene siendo mucho más oscuro. El color turco me quedó perfecto. Esto es una joya de producto. Qué maravilla de fórmula. Vamos a estar hablando a profundidad de esto en el video de favoritos. Pero este sí va a entrar sin duda en esa lista de productos que hay que comprar. Chicas, y las pestañas postizas que estuve utilizando para este video, para ambos looks, fueron las de J. Lash en la versión celeste. Están hermosas. Son como de falso mink. Estas pestañas están súper lindas porque vienen muy simples en la parte del inicio del ojo. Pero ya se cargan bastante al final y me parece que están preciosas. Para los labios, estos productos me encantaron. Este delineado súper cremoso de Sephora me encantó. También se va a ir directamente a mi cosmetiquera porque es un color básico. Al igual que este color nude, late mate, creo que se llama. Así es. De Smashbox. Súper bonito. Súper cremosa la formulación. Un color nude pero con un subtono un poquito durazno. A mí me encanta este tipo de productos. Tengo uno MAC muy parecido a este pero no tan cremoso como este. Qué fórmula tan bonita la de estos productos. Son de la línea Be Legendary Lipstick. Esta es la línea entonces de los productos. Pero como les digo mis chicas, esto era lo que estaba en descuento en Sephora con el Black Friday. Si te gustó alguno de estos looks o te gustaron ambos, por favor regálame una manito arriba. Coméntame más abajo qué te pareció este video. Si te parece interesante que les presente este tipo de videos retomando estas paletas que he estado comprando. Que me han estado obsequiando para sacarle provecho un look más o dos looks más. Aparte del de la reseña que ya les he presentado. Una paleta, dos looks. Se puede convertir entonces en una serie para este canal. Si te gusta la idea, déjamelo saber también en la caja de comentarios. Muchísimas gracias por ver este video de principio a fin. Y tú y yo nos vemos en un próximo video. Bye, bye.